Todos los viernes uno cuando intenta mirar un poquito hacia atrás, ve que las semanas son de mucho movimiento en la Argentina. Veo al gobierno más concentrado en el veranito económico y en algunas buenas formas, por ejemplo, tema España, solidaridad con España. Hoy tenemos otra vez embajador español en la Argentina. La preparación del G20 para encontrarnos con Lula, porque no pueden estar distanciados los líderes de dos países vecinos, como Argentina y Brasil, sea quien sea el presidente. Ya lo pagamos con Bolsonaro Alberto Fernández y hoy estamos en la misma situación, pero tal vez buscando la reparación entre Milley y Lula. Pero mientras sucede esto y el gobierno festeja el índice de inflación y está atento a los mercados y ve como el dólar oficial se acerca al dólar paralelo, cuando la brecha en algún momento volaba por arriba del 100% y el riesgo país ha bajado y asegura que tiene el dinero para pagar los vencimientos de enero, etcétera, etcétera, etcétera. Tuvimos una semana, una vez más, de mucha confrontación y de mucha pérdida. Un país cualquiera, sea y cualquiera gobierne circunstancialmente, no puede darse el gusto o el lujo de perder tanto dinero cuando estamos sumidos en la pobreza. Los cálculos estimativos de este paro insólito y extraño de un sector del sindicalismo argentino del día miércoles arrojó una pérdida que supera largamente los 150 millones de dólares. Y sin ningún significado, porque quienes pararon los trenes, los subtes, los aviones y los barcos, al día siguiente están igual. Los que no pararon, los colectivos, se llevaron una recomposición salarial para noviembre, para diciembre y para enero. ¿Qué hicieron? Dialogaron, presionaron, por supuesto, negociaron, por supuesto. Y hubo colectivos, hubo servicio. Los otros siguen sumidos en la desesperanza casi permanente, en la presión y en la amenaza. El señor Belivoni, que hoy tendría que estar muy preocupado porque está procesado, cuando uno está procesado significa que está más cerca de lo que la justicia acusa por el desmanejo de los fondos con los pobres, por el desmanejo con los alimentos de los pobres, estuvo muy desacertado cuando publicó, andate mi ley por las buenas porque te vamos a sacar por las malas. No se sacan presidentes por las malas, se sacan presidentes con los votos. Yo sé que pertenece a un partido de mucha manifestación en la calle, la izquierda y poco voto en la urna. Pero lamentablemente, estimado Belivoni, la gente elige, la gente define y las urnas mandan en los países donde hay democracia. Tal vez usted busca algún otro modelo donde no se elige de esta forma. Y el día que se tenga que ir Milley, o en su momento Fernández, o en su momento Macri, se tienen que ir por los votos de la gente, no por las amenazas de grupos piqueteros o de sindicalistas fracasados que en la Argentina tienen hoy una imagen negativa del 92%. Ayer otro, el señor Viro anunció que durante el mes de diciembre, en la empresa estatal Aerolíneas Argentinas con serios inconvenientes económicos, el gremio de los pilotos advierte que desde diciembre habrá problemas para volar en Aerolíneas Argentinas. La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas que comanda el señor Viro va a realizar un paro de 10 días en el centro de formación de CESA donde se capacitan los pilotos y donde rinden pruebas. Al existir este paro de 10 días, no va a haber el número de pilotos que demanda la empresa para poder utilizar los aviones en un mes de mucha demanda como es el mes de diciembre. O sea, Aerolíneas, a los 6 millones de pesos que perdió con los últimos paros, más los 2 del día miércoles, ya lleva 8 perdidos solamente de paros, va a tener nuevos paros en el mes de diciembre. Hoy hay una muy mala noticia. La gente se acerca, salvo situaciones como la de Colapinto de hoy o la de Racing en breve, que se toma cualquier avión y prende una vela en la casa para que ese día funcione la empresa Aerolíneas Argentina. Otra amenaza, otra extorsión, ni una sola idea, ni de Pablo Moyano, ni del señor Viro, ninguna idea, siempre la extorsión, siempre la amenaza, siempre la falta de negociación. Repito, ¿qué hizo la UTA? Negoció, se sentó, obtuvo resultado, sí, obtuvo el aumento salarial de los colectiveros. ¿Qué obtuvo la Unión Ferroviaria? Nada, siguen cobrando lo mismo. ¿Qué obtuvieron los metodelegados del subte? Parar 24 horas, ¿resolvieron el colectivo? No lo resolvieron. ¿Por qué no convocan a un paro y dejamos el transporte y que la gente defina quién adhiere o quién no adhiere a un paro? Y ahí vemos el verdadero peso. Deben tener temor, porque la verdad que no les sale bien. Lo logran desde la extorsión. Te saco el transporte público, que es como sacarte el médico del quirófano, o como sacarte el maestro del aula. Así es fácil. Hagan un paro con trenes, con subtes, con colectivos y vemos cómo responde la población, que tiene un montón de problemas. No significa que están alabando al gobierno de Javier Milay, pero están entendiendo que este sistema es un sistema viejo, precario, de otros tiempos y que no da soluciones. Y que produce pérdidas interminables para un país que está casi fundido. Una semana que termina bajo amenazas, bajo presiones, bajo situaciones de altísima tensión y que dejó un saldo negativo en un país donde gran cantidad de chicos no cena y se va a dormir con la pancita vacía. Una pérdida de más de 150 millones de dólares. Para darle el gusto a los Moyano, a los Viro, a los Maturano y a aquellos que miran una Argentina desde un espejo que en vez de enfocar hacia adelante, lamentablemente siempre mira para atrás conociendo los resultados que ya obtuvimos y que fueron muy malos. 8 y 20 de la mañana.